Bien, una anécdota. Ahí van a batallar porque no caben. Ahí muchos en esa maniobra se han ido hacia abajo. Vine rozando, miren. Si alcanzamos a ver un poquito más. Vine rozando los tractos, miren. Ahí ya no pudo. Ahí tiene que caminar uno para el otro. Ahí los dos blancos que van bajando cometieron el error de bajar. Sí, porque tú debes de esperarte. Debes de esperarte a que empiecen a subir estos que vienen para acá, miren. Como en el caso del blanco. Entonces, ahí hubo ese mal error de ellos. Esos dos. Ellos dos no deben de bajar. Porque tiene preferencia el que viene subiendo, en este caso el blanco. Sí, miren. Y ahí va otra vez. Y ahí pasó algo otra vez, miren. Ahí ya se detuvieron. Ahí ya se detuvieron porque va a subir otro compañero, miren. Sí, porque no caben. Entonces, ese es el error que cometieron ellos. Porque desde el principio deben de esperarse aquí donde estoy yo, miren. Ahí chequenle. Chequenle el dato, miren. Ahí va a empezar a subir. Sí, miren. Ahí empieza a subir él. Entonces, no caben. Entonces, los blancos cometieron el error de bajar. Aquí donde estoy yo, hay que permanecer. Sí. Hay que permanecer. Esa es la aumentada curva de la herradura, miren. Ahí viene el compañero subiendo. Miren, ya va. El pasito, el pasito, miren. Porque no cabe, pero ahí va subiendo, miren. Ahí va, miren. Ya se va haciendo para un lado si lo checan, miren. Ya se va subiendo a un lado él. Para poderse abrir a subir, a agarrar la curva. Simón, ¿qué, Simón? Fíjense el dato. No sé si lo llegó aquí el compañero, pero miren. Ahí va otra, miren. Ya no pudieron circular por lo mismo. Porque no dan chance, miren. Ahí van a estar hasta que ya no veamos nada. De aquí arriba, miren. Aquí está la carretera, miren. Ya se ve allá abajo. Miren, ahí está. Si de allá abajo ya no viene nada. Entonces ahorita, en cuanto suban estos changos. Subiendo ellos dos, vamos a empezar a maniobrar. Sí que sí, qué. Sí que sí.